Yo les diría que vinieran a conocer Tijuana, que vieran las grandes oportunidades de inversión que hay en esta ciudad. La situación estratégica que tenemos con los Estados Unidos, la facilidad en el manejo de los materiales al mayor consumidor del mundo, la gran capacidad de la mano de obra mexicana y sobre todo la región económica que significa Tijuana y San Diego, que es una de las principales regiones económicas del mundo, que tenemos que darle toda la fuerza para que este pedazo de México sea un ejemplo de progreso para todo el mundo.